Amigos ya estamos una vez más en su sección piensa en el sabor, yo soy la chef Magali y como siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes para preparar estas ricas recetas como la que les traigo el día de hoy que seguro les va a encantar, vamos a preparar unos medallones de filete de res con una salsa de frutos rojos que nos va a quedar riquísima que sobre todo ustedes van a poder después preparar en casa, así que veamos que ingredientes son los que vamos a utilizar, para preparar esta receta vamos a utilizar medallones de filete de res ahí ustedes de acuerdo a la cantidad de personas más o menos son dos medallones por persona, aproximadamente de 120 gramos para que la persona coma un total de 250 gramos aproximadamente ustedes llegan a la carnicería, los piden y los tienen listos, vamos a ocupar frutos rojos, los que más les gusten, yo en esta ocasión no estoy ocupando fresas pero estoy ocupando moras azules, un poquito de frambuesa, salsa mora, por acá tengo un poco de fécula de maíz, tengo azúcar mascabado, pimienta, aceite de oliva, sal que no puede faltar y un poquito de vino tinto, ok? entonces para preparar esta receta lo primero que vamos a hacer es sazonar nuestros medallones para sazonar los medallones siempre es bien importante que cuando ustedes van a usar una proteína hay que condimentarlos primero antes de que los pongamos en la sartén sobre todo del lado de donde nosotros vamos a comenzar a sellarlos, ok? para que ya tengan como que todo este sabor agregamos sal, agregamos pimienta, hay muchas veces que la gente normalmente le puede un poquito de aceite aquí y después los pone en la sartén o de plano solo pone el aceite en la sartén y ya los pone a sellar, cualquiera de las dos cosas está bien, no hay problema estos no necesitamos marinarlos, ok? porque es un corte muy muy fino, es muy magro y que no necesita marinarse tanto entonces de preferencia no hay que marinarlos, vamos a encender la sartén para que ya se vaya calentando para que recordemos que cuando nosotros hacemos una proteína la sartén, la olla tiene que estar bien caliente para que cuando la proteína tenga contacto con el sartén no se desjugue, quede una capita bien bien crujiente y mantengamos los jugos todos dentro de la carne, que eso es lo más importante y así evitamos que nuestra carne se desjuge y además imagínense que se nos desjugue una pieza de estas, pues no, por eso hay que asegurarnos de que la sartén esté bien caliente, voy a agregar como ya dije aceite de oliva y vamos a asegurarnos de que esto cuando ya esté caliente agreguemos nosotros los filetes, mientras tanto acá en otra ollita que tengo lista vamos a prender, vamos a tomar una temperatura un poquito media baja y aquí vamos a ir agregando los frutos rojos, ok, vamos a agregar las blueberry voy a dejar unas poquititas para la decoración, vamos a agregar las frambuesas por acá tenemos, uy se quería escapar esta frambuesa, por acá tenemos las zarzamoras también, voy a dejar unas poquitas para la presentación, unas dos nada más, ok, y con esto vamos a agregar aquí también un poco del azúcar mascavado ok, esto se va a hacer como un caramelito que ahorita nosotros vamos a comenzar a mover ya tengo lista la sartén, ok, ya se siente el calor, vamos a tomar los medallones y los vamos a colocar, ya saben, sin mover ponemos ahí, colocamos el otro y recuerden, no movemos, es bien importante que nosotros no vayamos a mover los medallones lo único que podemos hacer es de pronto hacer un poquito así la sartén para que el aceite cubra toda la carne ahora sí, agregamos otro poquito de sal, otro poco de pimienta y vean como comienza a hacerse la costrita alrededor de los medallones los vamos a dejar ahí mientras que nosotros hacemos la salsa, ya por acá tenemos los frutos rojos que añadimos el azúcar mascavado esto va a comenzar a hacerse como un caramelito que nos va a dar así ese sabor un poquito dulce no queremos que quede tan dulce, ¿por qué? porque no queremos que sea un postre es un plato fuerte que tiene esa combinación de dulce salado y que al final del día va a tener como esta salsita el toque todo de los frutos rojos, después vamos a agregar el vino tinto y va a tener un sabor delicioso ya se comienza a hacer este caramelito que yo les estoy diciendo y vean en ningún momento he movido los medallones se quedan ahí quietecitos, a mí me gusta comérmelos término medio, creo que es el mejor término para los medallones hay de pronto personas que les gusta tres cuartos, bien cocido y como podemos saber por ejemplo el término de las proteínas es muy fácil, cuando nosotros le damos la vuelta por ambos lados nosotros tocamos el centro de la proteína es como aquí en las manos, si nosotros de pronto hacemos aquí se siente más duro, menos duro, es igual con la carne si nosotros de pronto sentimos que ya está muy durito en el centro, eso ya quiere decir que está bien cocida si de pronto la queremos término medio, nada más son dos vueltecitas y listo ¿sabe qué? a mí me gusta mucho más cocida, la pueden meter en el horno después de que ustedes la sellen, ¿ok? entonces, miren, ya que se está haciendo aquí, ahora voy a voltear los medallones, vean que doraditos nos quedaron bien bien bonitos y lo mejor es que tiene todos estos jugos que esta carne nos aporta y que van a quedar riquísimos, por acá vamos a agregar ahora un poquito de vino tinto, ¿ok? recordemos que cuando nosotros cocinamos con alcohol, lo que sucede es que el alcohol se evapora y solamente nos queda todos los sabores de lo que nosotros estamos utilizando por ejemplo, aquí va a tener ese sabor afrutado al vino tinto que a veces tiene unos sabores, aromas amaderados a frutos rojos, etcétera, entonces esto nos va a ser como el match perfecto para esta preparación ¿ok? voy a bajar aquí un poco la temperatura para que ya terminemos casi de preparar esta receta esto ya está hirviendo, vean, ya comienza a salir todo este aroma rico y esto es lo que nosotros vamos a utilizar para bañar los medallones ahora por acá ya tengo la fécula de maíz la fécula de maíz recuerden que la vamos a tener que hidratar siempre que ustedes utilicen fécula de maíz, se tiene que hidratar con un poquito de agua y esto nos va a ayudar para que nuestra salsa nos quede un poquito más espesa y nos quede riquísima para esta deliciosa receta que estamos preparando el día de hoy que si ustedes de pronto quieren hacer esta y más recetas ustedes pueden encontrarme en todas mis redes sociales como Chef Magali Fuentes en Instagram, en Facebook, en Youtube o me pueden llamar al 55 20 84 28 74 ahí ustedes se comunican conmigo y de pronto si quieren que yo les prepare estos medallones pues ya se los preparo, no hay ningún problema o cualquier otra receta, pasteles, lo que ustedes gusten ahí hay una gran variedad para que ustedes puedan pedirme algo y comer algo rico en casa ok, miren ya está hirviendo la salsa y aquí vamos a probar, vamos a ver si ya está lista mmm, tiene ese sabor rico que queríamos de los frutos rojos, tiene ese sabor del vino tinto un poquito dulce, pero nos va a quedar riquísimo ya tengo listos los medallones, ahora se recomienda que cuando ustedes terminen de hacer por ejemplo un corte, lo dejen reposar un poco porque no sé si les ha pasado que de pronto hacen un corte lo sacan y después se desjuga todo y sale como todo el juguito de la carne entonces hay que dejarlo reposar un poquito ya con el fuego apagado para que no nos suceda eso entonces mientras tanto que la salsa ya está casi lista miren nada más que salsa tan rica tengo por aquí no nos queda así súper 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 espesa porque tampoco queremos que sea como una gelatina nos tiene que quedar ligeramente espesa ya la tengo yo lista por acá también ya tenemos listo el plato de presentación entonces lo que vamos a hacer vamos a tomar este plato voy a colocar este medallón miren nada más que bonito nos quedó vean como aquí está totalmente sellado tiene esta costrita rica pero está jugosa por dentro que es lo que nosotros queremos entonces vamos a colocar aquí un medallón el otro también pasamos para acá y ahora vamos a bañarlo con esta salsa riquísima que preparamos de frutos rojos que ya tengo lista por aquí aquí tenemos esta salsita esto huele y sabe riquísimo les aseguro que cuando ustedes preparen esta receta van a triunfar ya sea que la hagan para una ocasión especial o simplemente para darse a ustedes un gusto consentirse un poco recuerden que esta receta les va a súper encantar por acá tenemos los frutitos rojos que dejamos para que los pusiéramos aquí como al final vamos a agregar un poquito de frutos rojos vean qué bonito está quedando nuestro plato de medallones de filete de res con salsa de frutos rojos y pues bueno miren con esto vamos a poner aquí como por acá para que se haga como un espejín y con esto ya tenemos nosotros lista esta receta que pues bueno espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en la próxima receta y